El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. ¿Has visto la llantica grande? Como de estas, pero amarilla. ¡Vala ahí, vala ahí! No, pero más grande, más grande. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos. Llegó la hora del juego, del aprendizaje, de un paso a paso más para aprender temas interesantes que nos tocan a todos como cuidadores, como padres, como acompañantes, como secretarias. Hoy, muchas mamás, muchas nanas, muchas cuidadoras, muchas tías, también merecen su feliz día de la secretaria por ser nuestra mano derecha en esta labor de ser padres y cuidadores. Moni tiene muchas secretarias, empezando por los suegros y por las mamás. Sí, sí, tengo muchas. Una que me está oyendo por aquí, ¿cierto, Vero? Nada más, nada más. Lo que pasa es que es mucho más que una secretaria. Es mucho más. No diría que una secretaria es mucho más. Es un pulpo, es un pulpo. Mano derecha, izquierda, cabeza, pies, manos, a todas ellas, a todas ellas. Feliz día, que celebren mucho su día. Hacen una labor increíble, de verdad. El trabajo no sería igual de fluido y de eficiente sin ustedes, así que un feliz día para todas. Moni, ¿vos alguna vez has construido un robot? No. No, ¿y te gustaría? Sí, chévere. Pero con Lego sí has jugado. Eso le iba a decir, yo soy como más bien un poco torpecita para eso de armar y rompecabezas. Mejor dicho, más que torpe, los juegos que requieran extrema paciencia me cuestan. Sí, necesito explosión. Ah, ya. Se le gusta el ejercicio. Esto es más de concentración, de tantas cosas que se pueden desarrollar en la mente, no solo de los niños, sino de nosotros como padres. Pues ese es nuestro tema hoy, la robótica educativa, la robótica pedagógica, que tendrá alguna diferencia esos dos términos. Si lo han ensayado, si lo conocen, pues llámenos y compartan su experiencia. Si no, si le crea alguna inquietud, alguna curiosidad, pues llámenos también al 268-6033 y aprendemos de este método que ojalá uno pudiera, bueno, creo que es muy difícil construir un robot para reemplazar a una mamá. La robótica, digamos, que se enfoca en eso, en construir máquinas o herramientas que reemplacen una actividad humana. ¿Habrá un robot mamá que pueda reemplazar a una mamá? Pues Leo, yo creería que no estamos muy lejos de que eso se logre, de hecho, pues seguimos en el mes de la niñez y de la recreación y la robótica se plantea como una herramienta educativa para aprender jugando. Claro, hemos hablado mucho del juego, ayer dedicamos el programa al juego creativo y todos los juegos de una u otra manera enseñan, pero la robótica podrá ser, y de hecho está empezando a ser, aunque muy incipiente aún, utilizada para educar con fines específicos, con un propósito, con una direccionalidad, con aprender algo específico y algo determinado, de eso que a muchos, por ejemplo, en el colegio nos pareció muy aburrido, nos costó mucho trabajo y aparece la robótica como una opción bastante didáctica y entretenida, de aprender conceptos a veces difíciles de explicar, más aún de digerir por parte de los estudiantes y de los niños, porque son cosas que uno tenía que, recuerdo, esperar a llegar a octavo para empezar a asimilarlas y ahora los niños desde tempranas edades pueden aprender unos conceptos de física, por ejemplo, de movimiento, de matemáticas, de matemáticas, palancas, bueno, un montón de términos que uno no hubiese pensado podrían asimilarse desde tan temprana edad. A mí me hubiera encantado tener la posibilidad de a través de la robótica haber aprendido matemáticas, por ejemplo, en lugar de estar como un robot diciendo tres por una, tres, tres por seis, tres por tres, nueve, hubiera sido mucho mejor eso, pero bueno, para eso estamos aquí, y hay video. Hay video, pues, y es bien impresionante, porque como les decía, esto apenas está empezando, pero donde esto llegue a tener el alcance que los expertos están proyectando al respecto, y nuestros niños empiecen desde niños a aprender tantos conceptos a través de la robótica, pues, miren a donde la cosa ya va. Pues el video con el que iniciamos nuestro programa es una vida real también, pero aquí tenemos una real, real, de verdad, aunque asusta, es tan real que asusta. Pues el video lo decía al comienzo, es tan impresionante como terrorífico, y pues estar conversando con alguien artificial de una manera tan humana, pues claro que resulta impactante. Pues hoy nos acompañan en el estudio, cuatro, cinco, que dijéramos nosotros, casi ingenieros, robóticos podríamos decir, no sé, Antonia González, ¿cómo estás? Bienvenida a paso a paso. Gracias. Me van levantando la mano. Camila López. Presente. Camila, presente. Bienvenida a paso a paso. Sofía Leonor Villavizar. Hola. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, gracias. Héctor Guillermo. Héctor. Hola. Héctor no tiene el micrófono, acuérdese el héctor. Ah, sí, Héctor. Nos ayuda ahí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a usted. Muy bien. Y está también con otro Jerónimo. Jerónimo. Bienvenido a paso a paso. Y Martín, que está por ahí, debe estar buscando las fichas de Lego, enseguida está con nosotros. Bienvenidos. Pues bienvenidos a paso a paso. Y ustedes hoy, nuestra vida real, porque han dedicado varios de sus días, horas de tiempo libre de juego a aprender robótica. ¿Quién me quiere contar? Empecemos así en orden. ¿Tú cómo llegaste a esto de la robótica? Yo estoy en las clases de robótica gracias a una fundación y a unos benefactores que también nos apoyan. Gracias a ellos estamos en estas clases de robótica que nos sirven mucho para la vida como mental y pues como para ayudar a las personas y ayudarnos a nosotros mismos. Ok, ahorita hablaremos de eso, cómo la escuela de robótica en la que estás también subsidia a través de sus fundaciones, pues por llamarlo de alguna manera, a niños para que puedan asistir. Pero quiero enfocar mi pregunta más allá de cuáles son las posibilidades que te han dado a ejercer la robótica. ¿Por qué escogiste la robótica? ¿O cómo llegaste allá? ¿O por qué no estás haciendo gimnasia olímpica? ¿O jugando voleibol? ¿O bailando? Porque, por ejemplo, a mí desde muy chiquita, a mí siempre me ha gustado mucho y me he familiarizado con la robótica porque me ayuda a conectar cerebro con manos, estoy muy enfocada y concentrada. ¿Pero dónde la descubriste? Un día que tenías un hermanito que tenía un robot, ¿cómo te enteraste de que esto existía? Por videos. Viendo videos, muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues yo me enteré de la robótica porque estaba tratando de influenciarla en mi colegio, ya que en mi colegio solamente las niñas de once, noveno, décimo, pueden interactuar con ella. Mi idea era tratar de meterla para todo el colegio. O sea, tú la conociste por tu colegio. Sí. Y veías eso como un gran sueño, pero dijiste no y por qué yo no, ¿cierto? Algo así es lo que te entiendo. Sí, y de hecho la conocí mucho más gracias a mi mamá. También me ayudaron mucho Natalia y Alberto. Ellos me han ayudado en todas las clases que he estado. Bueno, y he tratado siempre de fortalecer ese núcleo con la robótica. He tratado de implementarla en los grados menores como primero, segundo, cuarto y quinto para tratar de que todas nosotras diga, que todas nosotras podamos decir cuando nos graduemos de nuestro colegio. Vean, yo estudié en este colegio y me pude graduar de ingeniera robótica. Que podamos tener otra carrera que se nos dificulte en las matemáticas, geometría, que es una de las materias en las que yo sí siento que deberíamos reforzar. Y lo mejor que hacemos es hacerlo jugando. Y te ha servido la robótica para trabajar esas materias, la geometría. Ya has construido un robot. ¿Qué es lo que más te gusta de la robótica? ¿Qué es lo que te genera tanta pasión? Lo que más me gusta de la robótica es que uno pueda aprender jugando. No es necesario, como dijo ahorita Leo, tener uno siempre que estudiarse las tablas como un robot. Es una manera más divertida de hacerlo. Yo he aprendido gracias a la robótica partes de los exámenes de ciencias naturales, palancas, las leyes de Newton. Eso me ha servido mucho. Y además no te toca llegar a la casa y aprenderte nada de memoria, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas del robot que construiste? Y ahí está la respuesta. Es más divertido, es más dinámico. Ah, perfecto. Y el caballero Jerónimo. Mi historia con la robótica ha sido muy especial. A mí siempre me han gustado los Legos. Yo desde pequeño he comprado Legos y los he disfrutado. Pero luego encontré a Natalia y Alberto. ¿Cómo te los encontraste? Mi mamá los encontró, los buscó. O sea, tu mamá dijo, yo le voy a potenciar este gusto por los Legos. ¿Qué hago? ¿Qué me invento? ¿Se encontró este curso de robótica? Nos dimos cuenta. Ay, no solo iba a ser Legos, sino iba a ser también robótica. Y me terminó gustando la robótica y la he disfrutado mucho. ¿Y qué has aprendido a través de ella? Muchos principios y sobre todo el ser. ¿Sientes, por ejemplo, que a través de la robótica has descubierto muchas cosas que quizá otros pares tuyos, amigos, todavía no tienen conocimiento? Yo creo que sí. Así, con humildad absoluta. Sí. Sí, total. Que lo conocen y no lo entienden. Claro. Pues, ¿cuánto llevas en esto de la robótica? Desde el inicio. ¿Y eso fue más o menos cuánto? ¿Llevas un año? ¿Empezaste más pequeño? Dos años. Dos años. Muy bien. Dos años. Micrófono de mano, Leo. Antonia, ¿tú qué tienes acá? Te veo que es un libro. Este es el manual de, pues, para una, para armar varias cosas de robótica, con un kit, pues, ahí están las piezas, con un, con este manual, acá están las piezas que podemos utilizar y los pasos. ¿Y qué es lo que más te ha gustado a ti de la robótica? Los valores que nos enseñan para la vida. ¿Cuáles valores? ¿Cómo así que valores? O sea, un robot le enseña a uno valores. Ajá. Sí. Eso me parece interesante. Ellos todos los días nos enseñan un valor distinto y nos explican qué es, para aplicarlo en toda la clase y al final nos hacen preguntas sobre qué aprendimos o con qué tiene que ver ese valor con nuestra vida. ¿Y cuál valor recuerdas tú? ¿Cuál te ha llamado más la atención de los que has aprendido? No sé, el orden, la responsabilidad, la organización. Para mí sería la paciencia. La paciencia. Ay, vio, ese es el que me falta a mí desarrollar. La que me falta a Mónica, la que me falta a Mónica. Este, es que este es de verdad o es un robotsito. No, Martín, Martín está, es que, ah, Martín, Martín me llevó la ruedita que él estaba buscando, que él estaba buscando. Vamos a ver a la línea porque ya tenemos a Valentina con nosotros, mamá de Salomé, y seguimos conociendo enseguida un poco más de nuestros invitados. Valentina, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien. Chicos, solicitaciones. Gracias. Ah, los conocen a todos. Bueno, les comento. Yo lo que decía la chica, que ella quería implementar la robótica en los grados más pequeños. La robótica no simplemente en los grados más grandes, hasta los más pequeños. Ustedes apenas están conociendo una cosa pequeña de la robótica. Yo soy estudiante de ingeniería biomédica, es muy buena, consiste como la cosa de robots, es encarretadora muy buena, pero a veces uno tiene que mirar qué le gusta. Lo que decía Mónica, ¿por qué no te metes a clase de natación u otra cosa? La robótica es muy buena. ¿Por qué? Te ayuda, tú cada parte de tu cuerpo no es un, que dice, ah, no, porque mi mano se mueve, no. El cerebro es un imán, y cada parte que usted mueve de su cuerpo, usted le está mandando la información a su cerebro que tiene que mover esa parte. Entonces, ¿usted cómo va a construir un robot sin instrucciones? Un robot consiste en varios imanes, alambritos y todo eso. La robótica tiene muchas cosas diferentes. ¿Qué usted sabe? No es que la ley de Newton tiene varias cosas. No, Newton es muy bueno, sí, pero usted tiene que mirar cómo va a crear su propio robot, si va a ser con movimiento, o va a ser solamente con un control, o se lo va a mover, o qué consiste la robótica. Hay tres partes de robótica, movimiento, facilidad y crecimiento. Depende del crecimiento que usted lo quiera tener, alto, más o menos, o a tu medida. Pues, Valentina, se ve que eres toda una experta, y aquí hay unos posibles colegas tuyos que se están iniciando en el mundo de la robótica, no necesariamente con miras a que lleguen a estudiar lo que tú estés estudiando, o a que sean grandes expertos de robótica, sino que están aplicando la robótica para aprender a vivir, a llenarse de herramientas para sortear todo lo que la vida les tiene por delante, porque además están muy pequeños, pero se están llenando de herramientas y de conocimientos para hacer y encontrar lo que realmente les gusta, que creo que es lo importante de este tema, que a través de una cosa que es muy completa, como todos los principios de la robótica, ellos encuentran que les gusta, así mañana no hagan robots, es como crear unas bases muy sólidas para que puedan ser grandes profesionales y personas exitosas. Aplicarlo a la vida y al juego, que ha sido como nuestro tema central esta semana. Está con nosotros Héctor también. Héctor, bienvenido a Paso a Paso. Gracias a ustedes. ¿Cuánto tiempo llevas en la robótica, haciendo robots? Nuevo, un año. Un año. ¿Por qué te gusta? Porque mi hermana Sofía, de la, ¿cómo es la diseñanza? Yo tenía en mi colegio, es, vea, Centro Educacional Conquistadores. Ahí, yo pensé, yo pensé, hablé en mi corazón. Ese era, era, Eremira, Pémona, Dembra, Piqui, ese, con él habló de la robótica. Yo pensé, yo apunte eso. ¿Hiciste el diseño del robot? ¿Aprendiste con ella? No, ese es el primero, se, eh, permiso, manastonia. porque tengo una uno se usa un caro donde ama todo el asfixi héctor y eso para qué sirve para qué es una cosa además de para construir los robots que ustedes quieren se sueñan se imaginan se sueñan y los crean en su imaginación para luego hacerlo realidad esto en la vida diaria para qué les ha servido eso nosotros nos ha servido porque por ejemplo tenemos alguna dificultad armándolo entonces nosotros por ejemplo sabemos que necesitamos más trabajo en equipo colaborarnos entonces como dijimos ahorita que nos ayudaba así aprendiendo los valores porque pues depende de eso aprendíamos como enseñanzas para la vida que tanto tiempo le dedican en la semana a la robótica van a algún lugar en especial tienen en su casa una especie de laboratorio donde arman sus robots o sus proyectos como lo hacen bueno pues cada semana nosotros vamos a una clase en sí en una sedes al con las que nos ayudan nuestros profesores nos ayuda natalia y alberto ellos siempre tratan de impulsarnos a hacer una cosa nueva nuevos proyectos cada día y si siempre tratamos de ponerle el mayor entusiasmo a lo que podemos puesto que siempre tratamos de mejorarnos a nosotros mismos con los valores que nos enseñan allá en la casa ahora por ejemplo tú Jerónimo con los legos te mantienes ahora ya avanzando y dando el otro paso para que todo lo convierten en robots todo le quieren dar movimiento no a veces no quiero jugar más bueno tengo tengo un mi habitación llena de legos y tus amigos se preguntan por el tema poco poco no pero tú has intentado darlo a conocer pues les dices les cuentas mira estoy en una clase cuando los invito a mi casa cuando ellos vienen hacemos trabajos ellos ven mi colección y yo les cuento sobre ella ok díganme la verdad cuando sacan el lego para armar un proyecto después que lo recoge ¿Ustedes? ¿O hay un robot que lo recoja? Esa es la pregunta complicada Esa es la pregunta complicada Y Héctor se ríe, ahí sí, ¿no? No hiciste morir de la risa Niños, esto les ha ayudado para ser mejores estudiantes hay dudas que a veces o temas que en el colegio no entienden y luego la resuelven a través de la robótica en la clase piden como ampliar un poco el tema miren hoy me costó esto en el colegio, ¿esto por qué? ¿por qué es así? Sí, porque es que a nosotros nos tocó, esto es así y punto Ustedes a través de la robótica pueden entender el por qué o no Sí, completamente Algo han solucionado a través de la robótica Sí, un montón de cosas Yo por ejemplo de las noches de Newton, cero, no sabía nada, acción y reacción y ya Y luego con la escuela robótica las aprendí Yo siempre he sido buena en el estudio pero lo comencé a disfrutar Me encontré el lado positivo a las cosas en el estudio y lo he disfrutado mucho Ya son las leyes de Jero o Newton Y Antonia No, pues sí, con las leyes de Newton también Porque pues en el colegio a mí no me habían enseñado de eso y yo me pasé de colegio y justo examen de ciencias de lo que habían aprendido el año pasado, las leyes de Newton y pues si yo no me hubiera metido a robótica yo no hubiera pasado de eso Y para otras materias ¿crees que te ha servido la robótica? Sí, con los valores Perfecto Muy bien, pues niños, ustedes ya se dedicarán a construir para que en la práctica podamos ver cómo funciona realmente todo este proyecto que han emprendido hace algunos años y al que tanto esfuerzo le han dedicado Pero más que esfuerzo diría yo pasión, sí, porque cuando hay pasión el esfuerzo es mínimo, ¿no? Entonces muchísimas gracias, los seguiremos viendo, nosotros nos vamos a ir a la pausa, ya vienen los personajes de los que tanto han hablado estos niños que serán nuestros expertos Para que aprendamos esto de la robótica educativa, cómo se come y de qué se compone Así es Moni, cuando hay pasión el esfuerzo es disfrute y el dato nos cuenta lo siguiente La robótica fomenta la imaginación de futuros hipotéticos, el racionamiento, la lógica, lo que ayuda a afrontar la resolución de problemas y el modo en que nos enfrentamos a ellos Con cada nuevo avance se mejora la autoestima del alumno y es el mismo el que se prepara para superar la frustración Ya regresamos a Paso a Paso Estaban en nuestro mamarazzi, María Paz, María Camila, en su rutina, en su espacio de juego Y aquí están nuestros expertos que van a iniciar una catapulta, van a armar nuestros cuatro ingenieros Pero además tenemos dos invitados que son los expertos, los cerebros detrás de esta iniciativa y están con nosotros Voy a invitar para que pase a nuestro seda Natalia Granada Cano, ella es médica cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Además especializada en anestésia y neuroeducación y fundadora de la empresa AMEN 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 O AMEN, AMEN Certificada en la metodología LEGO Serious Play y LEGO Education Y además está con nosotros Alberto Sierra, pedagogo y periodista del Centro de Educación de Radio Nederland para América Latina Asesor didáctico para la UNESCO en América Latina y África durante 24 años, imagínense, y certificado en formación didáctica de la metodología de LEGO Serious Play y LEGO Education para la formación de maestros O sea que, los que son, nada, vámonos Aquí podíamos hacer 20 mil programas con ellos, es más, vuelvan, sí, bueno, no hemos empezado, pero vuelvan Tantos temas que se podría tratar Bienvenidos a Paso a Paso Muchas gracias Ustedes están al frente de la NAVE, literalmente, ¿qué es NAVE? Bueno, NAVE es un acrónimo que nos inventamos que significa niño o niña que aprende a verse como es Eso es NAVE Es una escuela de robótica en donde los chicos aprenden principios de física e ingeniería y aprenden la formación en valores como ellos estaban hablando ahorita ¿Cómo hace la robótica que ellos aprendan a verse como son? Se liga, a ver, la robótica es toda una ciencia, la ciencia de la mecatrónica Pero cuando empezamos a trabajar el mundo del juego, allá en el año 92, logramos en UNESCO poder unir cosas Aparentemente lo que no se podía unir Y una de las cosas que se puede unir fácilmente es mecatrónica y valores Por una función que tiene el cerebro, que es la ligación de pares Es decir, una cosa es lo que yo aprendo y me lo repito y me lo sé Y otra cosa es cuando yo lo hago con las manos Por eso ellos hablaban de conectar cerebro con manos Cuando yo conecto cerebro con manos, los conceptos se graban para siempre Educación experiencial Correcto Aprender haciendo Aprender haciendo Este es uno de los valores de la UNESCO Entonces cuando yo logro tocar y entender, comprendo Y si comprendo, se me queda para toda la vida En la robótica nosotros cogimos los valores Y por ejemplo, en este ejercicio que están haciendo ellos de la catapulta Tener, evidentemente, el principio físico Que es el uso de la energía Entonces una energía potencial y una energía cinética ¿Y eso qué tiene que ver con el ser? Mucho Porque si yo soy consciente Todo lo que yo recibo en la vida Es la energía potencial Es decir, lo que yo tengo para prepararme Las habilidades que yo tenga son mi energía potencial Es todo lo que yo tengo guardado en mí, para mí Y que luego se pueden convertir en energía cinética Y cuando yo suelto eso Que es la energía que da Evidentemente, me entrego al otro en cualquier labor En este caso ustedes son presentadores Toda su energía cinética en este momento está en función ¿Cuál es la energía cinética? Pues toda aquella que ustedes aprendieron Todas aquellas habilidades Todos aquellos trucos Todas aquellas cosas de cómo te paras Cómo hablas, cómo caminas, cómo haces A dónde miras y por qué En este momento está en función De un servicio que ustedes prestan Con ética Un servicio con ética A través de la robótica Los niños son conscientes de esto O no tienen que ser conscientes La idea es que trabajan todo el tiempo Desde la conciencia La conciencia no es más que yo darme cuenta Yo me doy cuenta de que tengo una energía potencial Y me doy cuenta que la puedo transformar en una energía cinética Por lo tanto el dato, deja de ser dato Lo que hablaban ustedes ahora con los chicos Y se convierte en algo para la vida Ya a nadie se le va a olvidar que es energía potencial Y no se les va a olvidar mucho menos Que ella se puede convertir en energía cinética Entonces es un concepto, un dato físico Que lo trasladamos a la vida misma Y eso que mueve en el interior del niño La posibilidad de poder decir, como dijo Camila De solucionar problemas Genial O como dice Sofía Yo quiero llevar esto al colegio ¿De qué manera lo hago? Que ese es el principio del aprendizaje A través de la robótica Resolución de problemas Diferente al modelo actual Es nuestro pilar Siempre se les dice a ellos En qué se enfoca Los estudiantes de la escuela de robótica nave Se enfocan en la solución Todo el tiempo El problema existe, claro Y debe existir Los problemas son los que han logrado Que la humanidad crezca Que la humanidad evolucione Que exista la tecnología Porque son las dificultades propias de la vida El problema no es ese Es quedarnos allí Y no buscarle una solución Entonces, como podemos ver Están armando No pueden hablar Porque estamos aquí conversando Y ellos tienen que buscar una solución De comunicación Lo están haciendo Pero además cuando a uno le echan todo este cuento Suena como a cantaleta de la mamá Pero ellos ahí Pues lo están haciendo Sin que nadie les eche cantaleta Claro Y es muy curioso Porque la queja de los papás En estos últimos años es ¿Cómo hago para que mi hijo Se salga de la tableta? ¿Cómo hago para que no esté el internet? Esta es una manera Nosotros en la escuela Nos tenemos dos horas Pero hemos hecho jornadas De cuatro y cinco horas Y ni se acuerdan de su tableta Ni se acuerdan de su celular Porque están concentrados En un juego con propósito Que no es el juego normal Quiero hacer un paréntesis Porque ahorita estábamos hablando con ellos Y descubrimos la labor social ¿Qué hacen? ¿En qué consiste? Bueno Además de pues todo este tema de valores O a propósito Más bien de todo el tema de valores Muy bien En la escuela de robótica nave Tenemos un principio social Y es que los niños Que pueden pagar su mensualidad Saben que la mitad de esa mensualidad Va a subsidiar a otro chico Cuyas capacidades económicas No se lo permiten Entonces trabajamos con fundaciones En este momento estamos Con la fundación Evolución del pensamiento Donde por meritocracia Por política de la fundación Se seleccionan unos niños Que los otros Los chicos matriculados En nuestra escuela Subsidian Y todos comparten juntos Eso se llama inclusión Entonces hay otro valor Todos estamos iguales Todos podemos participar Todos podemos aprender Y nos podemos ayudar Están compartiendo conocimiento Vamos a la línea Estaba con nosotros Diana Mamá de Luciana Bienvenida paso a paso Diana ¿Cómo vas? Buenos días Buenas tardes Muy bien Diana Bájale por favor El volumen a tu televisor Nos escuchas por el teléfono ¿Cuál es tu aporte? Diana ¿Has conocido Lo del tema de la robótica? ¿Has trabajado con ella? ¿Tienes alguna inquietud? Sí Bueno Además de ser mamá Soy ingeniera electrónica Y docente Entonces Me parece maravillosa La labor que están realizando Desde Desde NAVE Y incluir pues la robótica En el aprendizaje Y en el desarrollo De la lógica De los niños Yo en este momento Con mi niña pues Como les digo Soy docente Y con ella también Trabajo mucho Lo de la parte De Del desarrollo A través del De juegos con Lego ¿Cierto? Y Y se nota Pues ellos Ellos realmente Aprenden Y Y si desarrollan Muchas habilidades A partir de esto Entonces Creo que Es una labor Muy importante Desde muy pequeño O sea Si uno crea Que a esa edad Pues es difícil De que Trabajen la lógica De alguna forma Para mí A mí me parece Que Que es importante Trabajarla Desde temprana edad Y realmente funciona Les puedo decir Que funciona Tanto como mamá Como 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 docente Perfecto Diana Muchísimas gracias Por compartir Tu experiencia Con nosotros Yo estoy aquí Embalazada Viendo los arreglos Pregunto A propósito De lo que comentó Diana Pues bueno Veíamos a Martín Ahorita por acá Buscando fichas Martín tiene 3 años Desde que al puede uno Empezar a trabajar La robótica Con los niños Nosotros en la escuela Tenemos la posibilidad De recibir chicos Desde los 4 años Hasta los 18 También se tienen cursos Para adultos Pero nuestro inicio Es los 4 años Uno necesariamente Es inevitable Asociar el término De robótica Con robots Pero están haciendo Una catapulta O como funciona Pues pregunto yo Desde mi ignorancia Este es uno De los ejercicios Principios básicos Ellos empiezan Con máquinas simples Toda la física Está ahí Entonces aprendemos Principios básicos Luego vamos A máquinas complejas Y luego encontramos Los robots No se puede hacer De otra manera Es muy complicado Para el niño Meterse a hacer Un robot De programación múltiple O con algoritmo Práctico Pero entonces Todo eso está incluido Entre los robots Esto por ejemplo Le enseña a ellos Valores El principio físico De la energía cinética Y la potencial Puesto en su cuerpo Lo que les decía A ustedes Ellos lo aprenden Para ellos Por eso Sophie decía Que le había servido Mucho para solucionar El problema En el colegio Y a Camila A Antonia Como que le sirvió Para pasar a su colegio Nuevo Ellos no sabían Pero Eso le soluciona Eso le soluciona El problema Porque ellos Están hablando De principios físicos No desde el concepto Sino desde la vida Entonces estas máquinas Simples Primero pues nos ayudan A entender Un robot necesita palancas Necesita poleas Ellos lo empiezan a hacer Pero si lo vamos a ver En realidad Ustedes se van a la escuela Nave ahorita Ellos están armando Y programando Máquinas más complejas Con algoritmos muy largos Y ellos se dedican A hacer la programación Solitos Cuando hablamos con ellos Yo les preguntaba ¿Por qué llegan a la robótica? A mí me gusta armar Yo veía a los niños grandes Y pues yo quería También poderlo hacer Todos tienen como Alguna afinidad Esa afinidad es necesaria O los niños que no la tienen ¿Cómo hacemos Para que se vinculen con esto? Por ejemplo Niñas impacientes Como yo Mi mamá Como me hubiera echado el cuento Que me hubiera encantado La concepción De que la robótica Es una cosa supremamente complicada Costosa De alguna manera Te hubieras enganchado Más fácil Lo que sucede Es que hoy en día Nuestros chicos Tienen un chip Tecnológico Porque la evolución De la especie Así no lo pide ¿Sí? No es igual Nuestra generación A la generación De nuestros padres Es evolutivo Entonces ellos nacen Con llamarlo De alguna manera Una necesidad Tecnológica Entonces cuando tú Les presentas El dispositivo Ellos se enganchan Independiente De que en la vida Hayan escuchado Que es un robot Porque mira Que no solo es Este Como tú lo decías El robot Que camina O habla Sino que son Todos los dispositivos De ensamble Héctor por ejemplo Cuando él ingresa A nuestra escuela Él nos conoce Por su hermana Sofía Que si tenía el deseo Pero Héctor llega Nos ve trabajar Se vincula Y ya hoy Hace parte De nuestra escuela Hay una afinidad De todas maneras Hay una tendencia Igual a como En nuestra época En la mía Por ejemplo No había tanta tecnología Pero también había tecnología ¿Verdad? Y si bien No teníamos estos dispositivos Pues estaban los libros Y estaban las bibliotecas Que era una forma También de tecnología Los niños hoy Tienen una tendencia Definitivamente Porque estamos viviendo Un mundo así Supongamos Por un momento Que no haya tecnología Hoy Estaríamos viviendo Otra cosa Y estaríamos metidos En esa cosa Ok La robótica sin duda Y es lo que estamos hablando Propone como Un modelo diferente Para aprender Para aprender más fácil Para aprender sin memorizar Sin que sea una cosa Como tormentosa Y entonces ¿Cómo se enseña? También me imagino Que propone un modelo Diferente de enseñanza Es muy simple Hay un Bueno A ver Vayamos al principio Los niños aprenden Porque aprenden Todos aprendimos De la misma manera No hay ninguna diferencia Tú le pones A un niño Un robot De alta tecnología O le pones Un carro De cartón Y es igual Y van a aprender ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo se enseña? En los años 70 80 Se concibió Algo que se llamó Makers Y era simplemente Una salida De afán De un director De escuela Que no sabía Qué hacer Con un montón De niños Que no estaban Dentro del sistema Educativo Eso empezó En Rhode Island Hoy se llama STEAM STEAM Es una sigla En inglés Que indica Las habilidades De la vida Entonces está La ciencia Está la tecnología Está la ingeniería Están las artes Y está la matemática Esas son las habilidades De hoy Y están Definidas Por la UNESCO Y desde ahí Todo se ha Se ha ido Trabajando Cuando llegamos A este tipo De cosas Que hacemos Con la robótica Es incentivar La habilidad Del niño No es que esto Sea No es que esto Sea pues La panacea Para enseñar No Porque igual Hay otros métodos Fantásticos Lo que tenemos Aquí es la posibilidad De despertar Las habilidades Para la vida Porque estamos En un mundo Que se va Hacia la tecnología Y ellos tienen Que saberlo De alguna manera Básicamente Usamos dos principios De aprendizaje En esta metodología Uno Es conectar Cerebro con manos Porque eso genera Redes neuronales Eso genera Caminos de aprendizaje En el cerebro Que es Perdón De lo que muchos Hemos hablado aquí Me corrigen si me equivoco Pero hablando De otros temas Que nada tendrán que ver Con la robótica O si Si lo miramos Desde este punto de vista Pues los niños No obedecen Es que no conectan El cerebro Con la mano O sea no les hemos enseñado Como a desarrollar Esa función ejecutoria De pensar y hacer Ellos piensan Pero no hacen Y estamos los papás Dele que dele Y tampoco hacen Incluso no piensan Porque siempre les estamos diciendo Que tiene que hacer Entonces ellos son Sentados esperando El que tengo que hacer Cuando les toca Tomar una decisión Se enfrentan A la frustración Yo no sé Que hacer Por eso los índices En Medellín Se han disparado De suicidio en niños Porque cuando tienen Un conflicto Un problema emocional Yo no sé Que hacer Vale Entonces nos basamos En la práctica En el hacer Todo el tiempo Y dos En el cuestionamiento Entonces Lo que hacemos nosotros Es acompañarlos Ellos decían ahorita Hacemos Ellos al final Nos preguntan Preguntan Y preguntan Y para qué te sirve Y por qué Y eso qué se parece A tu vida Dame un ejemplo De Entonces es Mayéutica Preguntarles Y hacerlos reflexionar Para que el dato Pase Por un filtro Y se vuelva Autonomía Una cosa es Aprender a hacer Y ustedes van a ver Otro principio Que es aprender a hacer Ya vamos a ver Qué es eso De aprender a hacer Porque Gladys Está en la línea Abuela de Juan Manuel Gladys Bienvenida Paso a paso ¿Cómo estás? Gladys Gladys Hola Gladys Se desprogramó Se desconectó Se desconectó No conectó La mano Que tenía el teléfono Con el teléfono Eso de aprender a hacer Que plantea Leo Me parece muy interesante Porque ahora le decía Yo a la llamada Que nos estaba explicando Bueno Que ella era estudiante Ingeniería biomédica Y demás Que estos niños Ni siquiera lo hacen Quizás Para ser grandes Constructores De robots Ni es como Tampoco la expectativa Que debemos tener Los padres Al implementar O profesores Al implementar La robótica Como modelo educativo Sino que a que le apuntan Este sentido De aprender a hacer A la emoción En neuroeducación Se conoce hoy Que la única manera O la manera más Adecuada Para que el cerebro Aprenda Es después de Engancharse Con una emoción Ellos vienen Porque les gusta Porque lo disfrutan Si tú escuchaste Los cinco chicos Hablaron del disfrute Lo disfrutamos Nos gusta Pasamos rico Punto Y ese es el enganche Luego viene El resto del aprendizaje Como me gusta Yo me lo aprendo Como me gusta Yo lo disfruto Como me gusta Yo busco más Pues lo disfrutan Tanto que yo estaba Esperando el momento Para preguntar Cómo iban Y por lo que veo Ya ha terminado Ya ha terminado Jerónimo Ya quedó lista La cataporta Tú tienes micrófono Jero ya Quedó lista Mira hacia allá Para que te veamos ¿Qué? ¿Cómo les fue? Bien ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la estrategia? Es que tú eres el único Que ahora tiene micrófono Construir Construir Y ya Ya lo construimos ¿Cómo se repartieron Las tareas? Trabajar en equipo Dos pasos cada uno Y ya ¿Y quién lideró Esa estrategia? ¿Cómo se lo repartieron? Ah, genial ¿Y quién me cuenta Cómo funciona Esta catapulta? Bueno Pues se supone Que esta catapulta Funciona Con las energías Funciona Con las energías Y fuerzas Funciona Con energía cinética Y potencial La energía potencial Es lo que la catapulta Puede llegar A hacer Es uno De los valores Que Natalia Y los demás Profesores Alberto Nos tratan De enseñar Siempre Que con este Tipo Que con este Tipo Siempre De enseñanzas Podemos Implementarlas En la vida ¿Qué puedo yo Llegar a hacer? ¿Cómo nos reflejamos En la catapulta? ¿Cómo nos reflejamos En el robot? En este momento La energía potencial Es lo que puede llegar A hacer Cuando ya Yo pueda quitar El brazo O la mano Ya comenzaría A hacer Energía cinética Que es lo que Yo estoy haciendo Se pueden ir Los expertos Que los han Reemplazado Muy bien ¿Qué? 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 Esto me parece Una explicación Un poco elevada De lo que En la vida cotidiana Llamamos De la teoría A la práctica ¿No? De lo eso De la energía potencial A la cinética ¿O cómo se explica esto? Esa explicación filosófica Y práctica Es muy clara Yo me quedo Con mi cerebro Ponla a funcionar Jero La jalamos Para atrás Esto sirve al caucho Que se carga De energía Y la soltamos Y Dispare Ahí está Hay otra máquina Ya que está Ahí a medio Hacer Ese es uno De los proyectos También es mecánica Esta es una máquina Mecánica Cuando uno quiere aprender A hacer robótica Debe empezar Por lo mecánico ¿Por qué? Pues porque son Los principios propios De la vida Más adelante En unos dos o tres pasos Más Esos mismos mecanismos Los tendrá el robot Cuando ya tienen Esa capacidad De poder Saber técnicamente Qué es una cosa Y la otra Logran entender La máquina Si no Eso es un Mare Magnum De piezas Que no se entiende Porque la idea No es que ellos Sigan una instrucción Pues si tú Colocas en internet Instrucciones Para construir Un robot Servidor Pues te bajan Muchas opciones El tutorial No es la idea Es que ellos Aprendan los principios Y luego De forma innovadora Se les pida Construyan Su robot Innovador Su robot Servicial O ellos Por ejemplo Hacen Proyecto De investigación Camila Construyó Con Antonia Un proyecto De investigación Donde era Una mano Robótica Para las personas Que por alguna razón No tenían mano Jerónimo Construyó Una recipiente Como un gran colador Lo llamaban ellos Que recogía La basura En los ríos Para que no llegara Al mar Pero es Desde la iniciativa De ellos Hay una conciencia Ecológica También ahí Y lo pregunto Porque ahora que Hablas de mano Robótica Recordé Hace pocos días Mi hijo Llegó Con un proyecto De robótica Y era Con pitillos Un guante De hilos Y era una mano Robótica Y el propósito Era coger Un vaso Desechable Con esa mano Y lo hicimos Y fue una cosa Muy bonita Además Se maneja Hace principio También a partir De materiales Reciclables Todo el tiempo Estamos en pos De trabajar La ecología La ética El servicio Por la humanidad La resolución Y la convivencia Ciudadana Insisto No con la expectativa De que el día de mañana Sean robotólogos Una cosa así Súper impresionante Pero todo lo que Esto les enseña Para la vida Están divididos Por niveles De aprendizaje O el que llega Yo meto a mi hijo Mañana Y arranca Con estos Arranca en este momento Ellos Son líderes De los chicos Nosotros simplemente Somos coach Acompañantes Entre ellos Se explican Ejemplo Camila 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 Ha adoptado Pues le ha tocado Casi siempre Hacer la inducción A sus compañeros A Sofía Por ejemplo Pues lo hiciste Te quedó muy bien Entrenada Muy bien Entrenada Le quedó Lo pregunto Porque por supuesto Nave nos trajo Hoy cortesías Para ustedes Los televidentes Tenemos cinco clases De cortesía Para los que han llamado Y han dejado ahí Sus datos Muy explícitamente Nos han mandado así Las indicaciones No me lo estoy inventando yo Y las otras cinco clases Vamos a entregarlas Por Facebook El último lo hicimos En Instagram Vamos a subir una fotico Hoy con la escuela De robótica Nave Y entre quienes comenten Niños mayores De cuatro años Ese sí es el requisito Pues pueden asistir Allí a Nave Para que vean Cómo les va a sus hijos Por lo pronto Nos vamos a ir A un corte Pero ya volvemos Para que pasemos Ahora sí De la teoría A la práctica Ya hablamos Vamos a un corte Recuerden que estamos En el mes De la niñez Y la recreación Juguemos más Cuando jugamos Me escuchas Ya regresamos A paso a paso Maximiliano y Gabriel López Están en nuestro mamarazzi Y aquí estamos Ya en la parte práctica Nos contarán Nuestros invitados ¿Qué van a hacer Estos muchachos? Ahora yo ya veo Que sacaron cables Motores Dispositivos raros Yo no sé Aquí me estaban Hablando de ecuaciones Pero que ellos no saben Que saquen algoritmos Y yo virgen ¿Qué van a hacer? Gracias Entonces con estas tarjetas En realidad son códigos Que están aquí Ellos los ponen En el cerebro Eso que ustedes escuchan Y ven Abajo Son unas lucecitas Ese es el cerebro Es un arduino Técnicamente le llaman así Y en cada tarjeta Hay una A ver aquí ¿Cuál cámara es? Esta Con la de Dani Ahí está Ahí En ese código Está una orden Voltearla Para que se vea Por ejemplo Ahí es un encendido de luz Ese encendido de luz Evidentemente Implica Para un robot Una ecuación Que le permite A él Encender la luz En algún momento Que tú le digas El algoritmo Es una secuencia De órdenes Que le permite Al robot moverse Ese video Que ustedes pasaron Al principio De la chica Que parece interactuar Y se ríe Es simplemente Una imitación De actos humanos Y eso está escrito En una página gigante En donde hay códigos De toda clase Para que ella pueda mover el ojo Mirar a su lado Escuchar Entender Son cientos Y cientos Y cientos Y cientos De números Y figuras Que aquí se resumen En este código Ok Ellos le van a poner el código Y digamos Que las funciones Van a quedar Programadas Y que funciones Quedan programadas En su cerebro Más allá De que programen Por ejemplo Este ejercicio Es para que ellos Entiendan De que manera Se puede mover algo Vamos a mirar algo Por ejemplo Al niño La mamá le dice Vaya y lave los platos El niño De este cuento Dice No Al final Vaya y los lava No tengo ese algoritmo Mamá No tengo ese algoritmo Mamá Y le echan cantaleta Y todo eso No ese no Ese no Y entonces el pelado Y lava los platos Pero al otro día Llega a la escuela Harto Porque la mamá Le echó cantaleta Porque no le lavó Los platos Entonces nosotros Natalia y yo Y los pedagogos Que tenemos ahí en el área Los reprograman Vamos a Vamos a mirar Exacto Vamos a mirar Cómo sería entonces ¿Qué te pasó? Y él comienza a contar La historia Pero le damos Estas tarjetas Y él dice Ah bueno Mi mamá Me mandó a hacer Un oficio Ah ok ¿Y qué oficio era? Lavar los platos ¿Y para ti ¿Qué es lavar los platos? Entonces tú ves que Ahí hay un circulito Es una cosa Que me enloquece Listo Entonces ¿Qué hiciste? Me fui para la cocina Es decir Tuvo una acción Ahí está Y luego ¿Qué hiciste? Lavé los platos Pero en realidad Se me quebró uno ¿Y qué pasó? Ah Mi mamá Me echó cantaleta Supongamos que Aquí Mi mamá Que es el control Volvió Y me echó cantaleta Me echó cantaleta ¿Y qué pasó al final? Ah pues al final Mi mamá Simplemente Se enojó conmigo Y aquí aparece Se enojó conmigo ¿Qué? El niño entiende eso Ah ok Perfecto Cojamos entonces Uno de los cerebros Si le metemos Toda esta información Es decir Programamos un cerebro De robot real Y lo ponemos a funcionar Evidentemente Con esto El robot comienza A darse golpes En la cabeza Y se cae Y voltea Y no sirve Bien A ver Juanito Entonces ¿Qué hacemos Para que funcione bien? Con esto A mi mamá Y ha programado Entonces El niño lo que hace Es reprogramar Para que el robot No se choque No se pegue Contra las paredes Genial Y que el niño Trabajando con un relojito El niño entiende Al final Que él puede Mejorar su vida Cambiar una condición Que es realmente Lo que genera La acción del robot Cada condición Que yo le pongo Pero si yo hice esto Y el resultado Fue aquello Que no fue lo que yo esperaba O quería Cómo lo cambio Me encanta Me encanta Me encanta Niños pensando en Héctor Con algún trastorno Son bienvenidísimos Claro que sí Como acompañamiento médico La robótica Sirve como terapia Funciona Funciona Nosotros somos Hace cuatro años Somos testigos De cómo diferentes diagnósticos Como el síndrome de Down Asperger Trastorno de déficit De atención Hiperactividad Mejoran su conducta Frente al entorno Gracias al desarrollo Con la robótica Genial Es que ellos aprenden Estrategias de comportamiento Entonces Se reprograman ¿No? Pues literalmente Es literalmente Ahí está el teléfono En pantalla Yo no sé Hacer así De nada En todo caso Para que Los interesados Por favor Por favor Son oportunidades únicas Que nos brinda esta ciudad Que a veces creemos Que solo están En otros países Y que hay que ir muy lejos Para que nuestros hijos Tengan estas oportunidades Pues no Esto es aquí A la mano Y al alcance De todos Participen entonces En las redes sociales Para que vayan A una clase de prueba Y se antojen además Y apoyemos este proyecto Que como ya les dijimos Finalmente también Tiene un sentido social Gracias por lo que hacen Me encanta Me fascina Ver estos niños Así Conectados con la ciencia Que a veces nos parece Algo también Como de otro planeta Pues es posible Gracias a la robótica educativa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos vamos mirando Cómo funciona ¿Qué pasó? Chao, chao Nos vemos Que estén bien A ver cuál se mueve Sí, dale, dale Sí, dale, dale Sí, dale Sí, dale ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Bien, si nos respondemos Gracias Chao, chao